Siendo las 8 y 49 de la mañana, me encuentro aquí en el distrito de San Juan del Urigancho, exactamente a las afueras del establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, donde el paro o la huelga de 48 horas realizado por los agentes del INPE se siente. Son prácticamente el área de seguridad, los agentes que pertenecen al área de seguridad del INPE, solamente están trabajando, las demás áreas, las administrativas, no lo están haciendo. Se ha notado también tanto en el penal del Urigancho como en este, que se han ido sumando policías a través de un grupo de contingentes, ellos están llegando debido a que quieren prever el tema de la seguridad externa, debido también a esta huelga. Tenemos información que a las 9 de la mañana ellos se estarán dirigiendo hacia el penal San Jorge, donde realizarán protestas. Otra información que tenemos es de que hoy a las 4 de la tarde, el Sindicato General se reunirá para discutir esta propuesta planteada por el Ejecutivo ayer en la Comisión de Presupuestos del Congreso.